Continúa la jornada 5 de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026 y el día de hoy tendremos el compromiso entre la selección de Venezuela versus la selección de Ecuador parte de jugarse en el estallón monumental de Manturia a partir de las 17 horas Por un lado la selección de Venezuela llega a esta jornada 5 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 logrando una importante victoria en condición de local al derrotar a la selección de Chile por 3 a 0 victoria que los terminó ubicando en estas eliminatorias en la cuarta posición con 7 puntos La selección vino tinto lleva acumulado 2 victorias, un empate y una derrota que hoy lo tienen en puesto de clasificación directa a la próxima cita mundialista por lo que el día de hoy están motivados en lograr los 3 puntos en condición de local ante un rival directo que también busca clasificarse a la próxima cita mundialista Por su parte la selección ecuatoriana llega a esta nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 empatando en su último compromiso 0 a 0 ante la selección de Colombia empate que los terminó ubicando en estas eliminatorias en la sexta posición con 4 puntos la selección ecuatoriana lleva acumulado 2 victorias, un empate y una derrota también se encuentra en zona de clasificación directa al Mundial pero deberá seguir sumando puntos para tener una mejor ubicación en estas eliminatorias sudamericanas para este compromiso ante la selección de Venezuela el director técnico Peli Sánchez Vaz tendrá algunas bajas importantes en su once titular ya que no podrá contar con Moisés Ramírez, Pérez Vizestupiñán, Carlos Greso y Ener Valencia el último compromiso que sostuvieron ambas selecciones fue el 11 de noviembre del 2021 donde la selección ecuatoriana derrotó a Venezuela por 1 a 0 y bien amigos quien crees que logre conseguir los 3 puntos el día de hoy será la selección de Venezuela o será la selección de Ecuador coméntamelo en una caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal!